24 horas, Central. Último minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Comenzamos con información de último minuto porque durante horas de la tarde la policía de investigaciones detuvo a un grupo de carabineros quienes están siendo investigados por ofrecer protección a una banda criminal. El primer pago por 800 mil pesos se realizó hoy y fue la prueba del acto de corrupción. Yesenia, ya me tiene los detalles. Yesenia, buenas noches. Hola, Connie, hola Ivana. Muy buenas noches. Y tal como ustedes los contaban, era una operación que finalmente la policía de investigaciones se logra detener. Era por parte de dos funcionarios de carabineros, de dos cabos segundos y un ex funcionario de la misma institución. Quienes le ofrecían a una persona que estaría siendo investigada por la banda Los Pulpos, esta banda peruana que está siendo ampliamente investigada. ¿Qué es lo que se concretaba? Era la entrega de 800 mil pesos a cambio de esta protección policial. En horas de la tarde, esta es una información completamente en desarrollo, se confirma la detención de estas tres personas, dos cabos segundos y un ex funcionario de carabineros. Los invito a que pasemos a revisar un poco qué es lo que se señala en este par. Te dice que en Independencia, mientras investigaba la organización criminal Los Pulpos, se tomó conocimiento que carabineros de Chile le solicitaban dinero a una persona por protección en contra de la acción policial o bandas delictuales, a cambio de pagos continuos, debiendo realizarse el primero de estos por la suma de 800 mil pesos. Acción que se materializaría el día de hoy en horas de la tarde. ¿Cuáles son las acciones a seguir ahora? Es la baja con efectos inmediatos de estos dos funcionarios de carabineros, de estos dos cabos segundos. Uno de ellos de la dotación de la tercera comisaría. Hasta la brigada de la policía de investigaciones, hasta la brigada criminal de la policía de investigaciones, llegó a eso de las 7 de la tarde un coronel de carabineros. Habría sido en esa instancia que estos funcionarios habrían sido dados de baja. Todo esto es una información completamente en desarrollo. Lo que se sabe hasta el minuto, Connie y Iván, es que son dos los funcionarios de carabineros detenidos y que la tercera persona es un exfuncionario de la misma institución. Nosotros vamos a quedar atentos a qué continúa ocurriendo acá en la brigada de investigaciones del cuartel de independencia de la policía de investigaciones. Claro que sí, Yesenia. Vamos a estar atentos, por supuesto, a este hecho, que una vez más, lamentablemente, involucra a carabineros, esta vez en actos delictivos. Buenas noches. Y hoy se retomó la discusión de los proyectos sobre sexto retiro. Bueno, la pregunta es, ¿en qué pie está la tramitación de estas iniciativas? Se lo consultamos de inmediato a Pogirot Descobedo, quien está junto a nosotros desde el Congreso. Pogirot, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Se retomó la tramitación de los proyectos, los 10 proyectos refundidos que versan sobre un sexto retiro de fondos de las AFP. Hablamos de distintas iniciativas que guardan relación con algunos retiros por el 100%, otros retiros parcelados con algunas condiciones, como son, por ejemplo, solamente el crédito de pagos de créditos hipotecarios, y otras causales puntuales, retiros del 10%. Lo siento también, en definitiva, son todas las iniciativas que se han refundido en la Comisión de Constitución y que hoy finalmente terminaron su discusión previo a la votación en general. ¿Qué va a pasar finalmente con el futuro de estos proyectos? Lo escuchamos en palabras del presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Raúl Leiva. Las audiencias están agotadas, han participado todos, sin perjuicio de que uno, un o dos expositores lo puedan hacer en la sesión siguiente, el día 6 de junio, y ahí deberíamos votar en general el proyecto de ley para darle la tramitación necesaria. Existen proyectos, 10 proyectos fusionados de toda naturaleza, del 100 permanente, del 10 permanente, del 10 en una sola oportunidad, de un millón en situaciones de emergencia. Son varios proyectos de ley y que fueron fusionados. Y con esto se confirma el fin de las audiencias y lo que queda de aquí en adelante es la votación en general. ¿Cuándo? El próximo martes 6 de junio. Tendrá esa instancia en donde hay expectativas más bien bajas. Hoy día no cuenta con los votos suficientes, por lo tanto, este proyecto podría eventualmente evacuarse con un informe negativo a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia. Vamos a ver entonces qué pasa con estos proyectos de sexto retiro. Muchas gracias, Pueblo Tecobedo. Buenas noches. Bueno, en tanto, con arraigo nacional quedaron los siete detectives acusados de torturas luego de un operativo que buscaba dar con el líder de la banda que realizó el denominado Robo del Siglo. Esto ocurrió en el aeropuerto el año 2020 y que terminó con una detención errónea. Claro, el 5 de mayo de 2020 en Pudahuel, un equipo de la PDI entró a una parcela buscando al líder del robo de 15 millones de dólares en el aeropuerto. Sin embargo, entraron a un inmueble equivocado. Claro, el dueño de casa pensó que lo estaban robando, por lo cual disparó al aire con su arma debidamente inscrita. Los detectives dispararon en 28 ocasiones contra la casa y luego lo detuvieron junto a su mujer. El hombre aseguró que fue víctima de torturas y malos tratos, por lo que la Fiscalía Metropolitana Oriente decidió imputar a los siete funcionarios por allanamiento y detención ilegal, torturas y a premios ilegítimos, además de falsificación de parte policial. Bueno, este parte fue la formalización. El juez Fernando Guzmán dejó a los detectives con arraigo nacional. Tenemos declaraciones. Es un hecho conocido de la causa, que todo esto parte de una autorización a una entrada a un domicilio que fue entregada por el mismo magistrado que resolvió ahora, que en cierta forma justificó algunas actuaciones. A nuestro juicio creo que efectivamente insistimos en las responsabilidades. Uno hubiese preferido tal vez un tribunal más imparcial, si pudiese denominar así. Tuvimos la instancia, decidimos jugar la carta de que efectivamente fuera objetivo el análisis. Bueno, él estimó que no. Nosotros respetamos la resolución del tribunal. Obviamente es una decisión que no va en línea con lo que nosotros habíamos planteado, pero por supuesto se acata, digamos, porque el tribunal es el que decide. Hemos podido acreditar que el procedimiento realizado por mis representados fue de acorde, digamos, a la legalidad y a la resolución que dispuso el tribunal. Los maltratos se establecieron que mis representados no tuvieron ninguna participación, creemos que tampoco están acreditados, y las medidas cautelares que se decretaron son consecuentes con ellas. Bueno, y en Brasil se realizó la cumbre de mandatarios de América del Sur, una instancia donde el presidente Gabriel Boric marcó una diferencia con Luis Ignacio Lula da Silva sobre Nicolás Maduro. Bueno, sí, claro, a propósito del respeto a los derechos humanos y lo que ocurre en ese país. Marían Basso tiene los detalles. Marían, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos en el Palacio Itamaraty, donde el presidente de la República, Gabriel Boric, dijo estar en desacuerdo con los dichos del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, respecto de la situación de derechos humanos en Venezuela. Dijo estar en desacuerdo respecto de que la situación es una construcción narrativa. El presidente Gabriel Boric dijo que no lo es, que es real y es algo serio y que esto mismo se lo manifestó cara a cara al mandatario venezolano Nicolás Maduro, que hace mucho tiempo que no participaba en una instancia multilateral como esta. Vamos a pasar a escuchar justamente esas declaraciones del presidente Gabriel Boric en esta cumbre de los 11 líderes de la región encabezada por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria. En esta instancia, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, también señaló diferir respecto de la protección a los derechos humanos, también a la democracia y a las instituciones, respecto de lo que opinan los demás integrantes de esta instancia. Y el canciller Alberto Fanclavren despejó la duda respecto de si Chile iba a participar de la reactivación de UNASUR. Señaló el canciller que prefiere Chile participar de esta instancia más general, de estos 12 países más pragmática, donde se puede dar soluciones a los problemas, por ejemplo, de la migración, de la salud, de la seguridad. Escuchamos también al canciller. Hay países que están, obviamente, muy comprometidos con UNASUR y otros países que, en realidad, estamos patrocinando un mecanismo más amplio. Chile lo que planteó, y lo dijo el presidente Boric, fue la necesidad de un foro de concertación, de un foro, no cierto, de países sudamericanos. Estamos intentando a ver si llegamos a un acuerdo para suscribirlo. Y, obviamente, cuando pongamos la firma, no tenemos la misma definición, que creo que es una, sea, en la Academia Española, de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia. Sí, tras esta reunión, finalmente, los líderes suscribieron una declaración donde van a seguir trabajando en pos de solucionar los distintos problemas que aquejan a la región. El presidente Gabriel Boric también tomó su avión presidencial rumbo a Santiago de Chile porque, lo sabemos, en las próximas horas ya es su segunda cuenta pública, tiene que ir a afinar los detalles de su discurso, así que en eso va a estar abocado el mandatario. Nosotros acá, desde Brasilia, nos despedimos. Fue el trabajo de Marían Basso y también de Claudia Rojas en las imágenes. Gracias, Marían. Muy buenas noches. Bueno, y el Mineduc desmintió que existan guías con orientaciones para actividades de índole sexual en la educación y aclararon que el texto aludido fue reemplazado este año por uno cuyo objetivo es la inclusión y no la discriminación de estudiantes y docentes de la comunidad LGBTQI+. Pese a esto, en el Congreso reaccionaron y anunciaron una interpelación, incluso una acusación constitucional en su contra. El ministro deberá responder sobre su gestión ante el Parlamento. También existen minorías, ¿no es cierto?, que son tales y cuales. Pero, lógicamente, que hay que partir enseñando la heterosexualidad. ¿Por qué le vamos a inculcar primero lo que es una minoría? Entidades de género no convencionales. Si usted le pasa esa página que está en el cuaderno a un niño de primero básico, estoy seguro que no va a saber muy bien cómo interpretarla. Le va a producir una desorientación. El cuaderno que menciona el alcalde venía en este set de útiles escolares enviado por el Mineduc para estudiantes de primero básico a cuarto medio. En sus primeras hojas incluye información de distintos temas, vocabulario digital, ciencia y comunidad LGBTIQ+. ¿Te lo han entregado a ti en su elección? Todavía no. No. Sería bueno, ¿sí? Porque así se actualizan con los temas que estamos pasando últimamente de sexualidad. ¿Los padres son los únicos que pueden enseñar esto, cree usted? Exactamente. Ellos tienen la prioridad primera, digamos. ¿Como información complementaria tampoco? No, tampoco. Al alcalde tampoco le pareció y mandó esta carta, desligándose de cualquier responsabilidad sobre su contenido. Ideología de izquierda que se está imponiendo y que creemos que no corresponde y que debemos advertirle a los padres. Por eso les enviamos esta carta. Según cifras del móvil, el año pasado los hechos de violencia contra alumnos y docentes de la comunidad LGBTIQ+, en establecimientos educacionales, aumentaron más de un 333%. Este y otros indicadores son los que busca revertir el Mineduc a través de la educación. Desde el 2017, Chile contó con esta guía, con orientaciones para la inclusión y menos discriminación en el sistema educacional. A mediados de mayo la actualizó por esta. No vemos ningún inconveniente, muy por el contrario, consideramos que en el siglo XXI es absolutamente legítimo, necesario, que la escuela también se haga cargo y se haga parte de la formación de lo que significa la sexualidad integral. Aún así, esta semana, actividades de su versión antigua fueron criticadas públicamente por un grupo de apoderados, abriendo otra vez el debate. Comunicarle a los papás que ellos tienen derecho a defender a sus hijos y a resguardar la inocencia y lo que en las escuelas hoy día se está haciendo sin el consentimiento de los padres. Llamamos a las autoridades a ser más fehacientes en su rechazo a toda postura homofóbica y transfóbica. A raíz de esta publicación, el Mineduc emitió este comunicado y desmintió las acusaciones. Cuestionamientos que suman y siguen y que apuntan directamente al líder de la cartera que ahora deberá responder en el Congreso en general por su gestión. Chile Vamos y el Partido Republicano anunciaron una interpelación en su contra. Al parecer el gobierno no tiene quien reemplace al ministro Ávila, porque este ministro debió haber dejado su cargo hace mucho tiempo. Porque tenemos muchas, muchas prioridades y urgencias en materia de educación, pero tenemos un ministerio que sigue con esta ideología de nicho que afecta a un porcentaje menor de la población y dónde está la ocupación por los temas realmente relevantes. Yo entiendo, y se lo manifesta en su momento también al ministro, que el tema de la agenda de educación sexual no iba a pasar desapercibida, iba a tener sus complicaciones. Yo estoy aquí primero como jefe de la cartera y como político para impulsar, no una agenda personal, sino que la agenda que nos ha establecido el propio marco jurídico nacional como la Ley General de Educación, la Ley de Inclusión, la Ley de Garantía de la Niñez y todo el conjunto de tratados internacionales que deben garantizar que las escuelas, liceos y jardines sean espacios de acogida para todas y todos los estudiantes. No fue el único anuncio en la sede legislativa. Minutos más tarde, el Partido Social Cristiano dijo que buscará acusarlo constitucionalmente. Por haber infringido lo que es nuestra constitución, específicamente el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, se está confundiendo la identidad sexual de los niños. Otra inconsistencia más de la extrema derecha y de la derecha, que se dicen providas pero quieren dejar desprotegidos a los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a las disidencias sexuales de este país. Ministro que se ha visto envuelto en más de un cuestionamiento y que de hecho ya fue interpelado una vez el año pasado, fue el segundo secretario de Estado que debió responder ante el Parlamento por su gestión. Cuestión que posiblemente deba repetir, aunque la fecha aún no está clara. Tampoco para su acusación constitucional, ambas podrían definirse dentro de los próximos días. Bueno, no sería sólo una denuncia la que afecta al ex subsecretario Cristian Larraín. La ex autoridad que se enfrenta al gobierno, tras ser acusado de acoso sexual, insistió en su inocencia. Desde la UDI, un parlamentario acusó que todo se trata de un montaje, mientras se ha criticado que el sumario se había anunciado luego de que Larraín fuera destituido. Aunque era conocido como el hombre clave de la reforma previsional, su rostro jamás estuvo más presente en los medios que en las últimas horas. Don Cristian. Don Cristian. Don Cristian. Cristian Larraín es el protagonista de la polémica y el Ministerio del Trabajo está en la mira tras conocerse el antecedente clave que provocó la salida del ahora ex subsecretario de previsión social. Una denuncia formal de acoso sexual forzó su renuncia el pasado viernes, calificadas de esta manera por la ministra del Trabajo cuando la atención se había apoderado del Congreso Nacional. Creemos que se incidió en algunas conductas que no eran del todo positivas. Yo descarto categóricamente haber expresado o proferido expresiones de ninguna connotación. La reina aseguró que el día que le notificaron su despido se le dijo que se debía a la utilización de un lenguaje inadecuado en público. Desde ese momento surgieron dudas. ¿Por qué no se decretó un sumario previo a la desvinculación? ¿Cuál fue la conducta impropia hacia la funcionaria del Ministerio? Desde el Ministerio del Trabajo se aseguró que hay una segunda denuncia por acoso laboral. Si soy un subsecretario incómodo para la ministra, está en todo el derecho de sacarme, pero claramente es una cultura de la cancelación en el sentido de que se puede desechar una persona sin dar ninguna justificación ni ningún argumento. Declaraciones que habrían incomodado a la ministra por la reforma previsional habrían generado el distanciamiento entre ambas autoridades, aunque desde el Ministerio aseguran que el motivo del adiós se debe a la conducta inadecuada que se denunció. Con los antecedentes que teníamos a la vista, nos parecía necesario generar un cambio en la conducción de la subsecretaría, toda vez que las normas de convivencia laboral interna estaban siendo sumamente complicadas y se estaban produciendo situaciones que derivaron en denuncia y que hoy día están siendo además adicionalmente objeto de un sumario. El sumario fue calificado como tardío al ser solicitado tres días después de la salida del ex subsecretario, razón por la que, de acuerdo al estatuto administrativo, la raíz no podría ser sancionado al extinguirse su responsabilidad. La ministra ya prejuzgó, ya decidió que los hechos que estaban en su conocimiento eran de la suficiente gravedad para aplicar la máxima sanción, que es el despido. ¿Qué confianza puedo tener yo respecto de un procedimiento administrativo tan irregular? ¿No correspondía esperar los resultados de estos sumarios o mejor había que adelantarse? No, es que a ver, eso es parte de las decisiones políticas, ¿no? Si es que tiene una autoridad en medio de un procedimiento sumario, dialogando, trabajando en torno a una reforma o políticas públicas tan importantes, ¿no? Para el gobierno. Y insisto, esas son decisiones políticas que corresponden al presidente de la república. La oposición, que desde un primer momento criticó la desvinculación, inició una ofensiva, acusó opacidad y graves contradicciones en el caso e incluso acusó un montaje cuando en la comisión de trabajo propuso invitar a Larraín para que realice sus descargos. Y de un día para otro pareciera ser que le arman un montaje, porque hoy día todavía, al día de hoy, después de la denuncia, que supuestamente de acoso, hasta el día de hoy no tenemos antecedentes. Creo que es temerario plantear que existe un montaje. Si hay antecedentes o tiene antecedentes el diputado a la vez respecto a un montaje, bueno, puede hacerlo ver el enteces pertinente, puede hacer la denuncia si él conoce acerca de montajes. Finalmente, la solicitud de invitar a Larraín fue desestimada por la instancia, pero se acordó oficiar a la encargada de género del ministerio para determinar si la acción se ajustó a protocolo. No es posible que quede este manto de duda. Y es la comisión de trabajo donde pueda venir este ex subsecretario a hacer sus descargos, porque si se hubiese seguido el procedimiento administrativo como corresponde, debió haber existido un sumario. Hacer un llamado a la oposición a no tratar de sacar de todas las situaciones algún tipo de aprovechamiento político. Algunos andan hablando hasta de comisiones investigadoras para esta situación. Si el presidente de la República tiene la atribución de remover a alguien cuando él lo considera necesario. Salida del ex subsecretario Cristian Larraín, que abrió cuestionamientos y un nuevo flanco en el Ministerio del Trabajo. La duda del oficialismo está en cuánto este hecho podrá afectar a la reforma de pensiones. Impacto causaron estas imágenes de una balacera que sorprendió a plena luz del día en una de las playas más concurridas de Miami y donde nueve personas, entre ellas cuatro niños, resultaron heridas. Un hecho que preocupa a la ciudad que ha visto un incremento de la violencia en el último año. Es sin duda el destino favorito de los turistas chilenos en Estados Unidos. Miami destaca por sus playas y su vida nocturna. Sin embargo, los últimos hechos de violencia en la zona turística de la ciudad generan inquietud. Estaba aterrorizado. Nunca había visto algo así. Estoy de vacaciones. Solo vine a disfrutar la playa. Como él, decenas de personas se vieron sorprendidas por un tiroteo en la concurrida zona de Hollywood Beach, considerado hasta ahora como un barrio tranquilo. De repente escuché como seis o siete disparos. Todos comenzaron a correr. Desafortunadamente, cuando eso ocurrió estaba lleno de gente. Todos comenzaron a correr de izquierda a derecha. Desesperación que se desató tras una discusión entre dos grupos de personas, que terminó en un ataque armado que dejó nueve nidos, entre ellos cuatro niños con edades entre uno y diecisiete años. Había una abuela. Tenía como ochenta y cinco años. Le dispararon en la pierna y estaba llorando. Una pareja también recibió disparos. Y luego, un chico hispano, que parecía ser adolescente, también recibió disparos. Según la policía local, el presunto autor del ataque sería un hombre afroamericano, con rastas, polera negra y pantalones cortos de camuflaje. La información preliminar revela que hubo un altercado entre dos grupos que terminó en disparos. En este momento tenemos una persona de interés detenida, pero también estamos buscando a un sospechoso más. Episodio que refleja el aumento de violencia que se vive en Miami Beach y sus alrededores. Hace tres semanas se registró otro tiroteo en un club nocturno de la zona que dejó un fallecido y dos mujeres heridas. Y en marzo, estas imágenes que dieron la vuelta al mundo muestran cómo un hombre fue ejecutado en plena calle de Miami Beach. De hecho, en contacto con 24 horas, Camilo Arancibia, un chileno que vive hace un poco más de un año en Miami, refleja que los días festivos de la ciudad son sin duda los momentos de mayor peligro. En Spring Break, sobre todo, que es las vacaciones del universitario de la primavera, todos en la mayoría se vienen para Florida, Miami. Este fin de semana también fue el Memorial Day que se conmemora a las fuerzas militares de Estados Unidos. Según cifras del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade, entre enero y mayo del año pasado se registraron 25 asesinatos. Cifra que aumentó en el mismo periodo de tiempo, pero de este año a 32 homicidios. En cuanto a asaltos agravados, entre enero y mayo de 2022 se registraron 1.832, mientras que en 2023, 1.978. Las noticias son diferentes. En Chile son como el puertonazo, que manda asaltos. Acá son tiroteos. Acá con las noticias no es que hubo un asalto, que le robaron a tal señora, que encontraron desguardizados. No, acá se tiran, se agarran a balazos nada más. Hace dos semanas, la vicepresidenta Kamala Harris reflejó el aumento de violencia en Estados Unidos, señalando que uno de cada cinco estadounidenses ha perdido algún miembro de su familia producto de la violencia armada, y que lo que va del año en el país han registrado 201 tiroteos masivos, provocando que nuevamente el debate sobre el control de armas sea una prioridad para el gobierno de Joe Biden. Vamos a hablar de economía en 24 horas central. Cifras del desempleo que entregó hoy día tempranito el Instituto Nacional de Estadísticas. Pasemos a revisar inmediatamente los números. 8,7% del desempleo en el trimestre febrero-abril. Si lo comparamos con el trimestre inmediatamente anterior, hay una leve caída de una décima. Pero, si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior, comparando peras con peras, 7,7% es un año, 8,7%. Preocupante aumento. Pero esto es lo que más preocupa. El nivel de desocupación, la cantidad de desocupados, 853 mil personas chilenos y chilenas desocupados en este trimestre, un 15% más en 12 meses. Y aquí se ve un fenómeno importante. Muchas mujeres que durante el último año salieron a buscar empleo, que se mantuvieron inactivas durante la pandemia. Muchas de ellas volvieron a buscar empleo, vuelven al mercado laboral y, lamentablemente, ese mercado laboral no está respondiendo con la misma fuerza para entregarles vacantes de empleo a estas mujeres. Pasemos a revisar la siguiente gráfica. Esto se ve reflejado en estos números. Los hombres, el desempleo es 8%, de las mujeres, 9,5%. La diferencia crece respecto a los últimos trimestres. Los ocupados, en total, personas en edad de trabajar, que estén trabajando efectivamente poco más de 9 millones de personas. Y aquí se refleja también que más mujeres están saliendo a buscar empleo. ¿Por qué? El nivel de ocupación, esto es una buena noticia, de mujeres creció 2,7%, el de los hombres 1,8%. Más mujeres buscando empleo. Vamos con la última gráfica y este también es un reflejo de lo que está sucediendo. La informalidad laboral en nuestra economía, que también está apuntando más hacia las mujeres. La informalidad, 27,4%, es decir, en números sencillos, 1 de cada 4 personas en nuestro país trabaja en el mercado informal y este número es el más decidor. Este tipo de trabajo, el informal, creció 5 veces más en mujeres respecto a hombres. Más mujeres que están saliendo a buscar empleo, menos mujeres, lamentablemente, que lo están encontrando en el mercado formal. Muchas van al mercado informal. De esto trata la nota de José Ignacio Atenas. Las ferias son cada vez más extensas porque la presencia de coleros se ha vuelto masiva, un reflejo de la informalidad laboral que gana terreno, sobre todo en las mujeres. Trabajé bastante en la pandemia. En la pandemia se echó a perder todo en realidad. Por lo tanto, yo tuve que sí o sí emprender en algo y como los trabajos formales están súper, súper difíciles, hay que hacerlo, hay que estar en la informalidad. Así describe Pamela su actual momento laboral, pese a que profesionalmente es terapeuta ocupacional, hoy vende ropa usada en la feria, un trabajo que lo inició en plena pandemia y que hasta ahora no ha dejado. Trabajar en la feria yo nunca lo había hecho. ¿Has intentado volver al mercado laboral? He intentado, pero hay dos cosas que me hacen decir que no. Una es que es muy difícil y dos, que gano más acá, gano más dinero en la informalidad. Entonces, y tengo mis propios horarios también. Y justamente, esas son algunas de las principales razones que han llevado a muchas mujeres a formar parte de la informalidad. La búsqueda de flexibilidad horaria, los caceres del hogar y el cuidado de terceros las obliga a optar por esta alternativa, como el caso de Celia, que hasta antes de la pandemia trabajaba como maestra de cocina. Lo que pasa es que después me quedé embarazada y por el hecho de que no podé tener para parar y no me recibieron la niña a la sala cuna igual, entonces tuve que hacer mi propio emprendimiento. Tengo mis tiempos que yo los manejo, libre puedo trabajar aquí, después me voy, voy a buscar a la niña. Precarización del mercado laboral femenino, que enciende la alerta entre los expertos. En el último año se han creado más de 50.000 puestos de trabajo bajo esta modalidad. Una de las cosas preocupantes es que de esos 50.000, casi 31.000 son empleos asalariados informales en el sector privado, que son empleos bajo subordinación, pero donde no se está pagando las cotizaciones. Cotizaciones de salud y de vejez, que por ahora no son una preocupación para quienes trabajan en la informalidad. Trabajamos al día a día sin pensar en lo que va a pasar más adelante, por lo tanto a mí las cotizaciones y esas cosas no... ¿Hoy en día no te preocupa? Hoy en día no me preocupa. Es que esa es la obligación de uno, es llegar a fin de mes, poder pagar todas las cuentas, estar al día con el arriendo. Sin embargo, para los especialistas este síntoma es preocupante, ya que en el futuro la realidad de quien no tiene un piso de jubilación, por ejemplo, podría traer mayores consecuencias en su día a día. Pues obviamente esas personas van a tener necesidades de salud, van a tener necesidades de jubilación, que si no tienen la capacidad de cubrirlas por sus trabajos, por su acumulación durante los años, el Estado es quien va a tener que cubrirlas o van a tener una situación muy precaria. Una tarea desafiante para las autoridades, que aseguran estar haciendo los esfuerzos para revertir la actual situación. Y decidimos extender el IFE laboral durante todo el primer semestre de 2023, así como también los subsidios protegidos. Estamos trabajando en una modificación a los esquemas de subsidio, justamente con el objetivo de acompañar a los grupos que tienen hoy día más dificultades de insertarse en el mercado laboral, como son las mujeres y jóvenes. Informalidad laboral, un síntoma siempre preocupante para la economía, que tiene como principal desafío reincorporar a las mujeres al mercado formal. Que te vaya bien. Rechazo transversal generó la idea de un grupo de diputados del Partido Socialista, quienes se propusieron acortar el proceso constituyente a solo dos meses. Para los críticos, esta idea solo responde a que republicanos dominan la instancia, porque la reforma constitucional propone además que la ciudadanía pueda elegir el anteproyecto redactado por los expertos, como la nueva constitución de la República. Son los últimos días de trabajo, votaciones finales de los llamados expertos, que en siete días más tendrán que plasmar las nuevas normas en el anteproyecto constitucional. Texto surgido vía acuerdos transversales de los 24 comisionados del PC a republicanos, que tanto gusta a algunos parlamentarios, que incluso quieren cambiar las reglas del proceso constituyente. Teniendo esta evaluación positiva que hay sobre el texto que ellos están proponiendo, que creemos que le haría bien al país acortar los plazos. Entregarle la posibilidad a los votantes de que puedan dirimir entre el texto de los expertos y el texto propuesto por el Consejo Constitucional. Así, los parlamentarios no solo proponen acortar el trabajo de los consejeros de cinco a dos meses, también buscan sumar al plebiscito de salida otra alternativa, la posibilidad de votar la propuesta de los expertos, la que se sumaría a la opción a favor o en contra de la propuesta constitucional. Polémica idea que incluso va en contra de lo que su partido, el PS, junto a otras colectividades, firmó en el acuerdo de diciembre pasado. A juicio, el Partido Socialista no merece ser revisado ni cuestionado. Cualquier alteración a la hoja de ruta adicional, me parece que es faltar a la palabra empeñada. El rechazo a la propuesta fue transversal en el Congreso y para muchos solo se debe al dominio que tendrá Republicanos en la instancia, partido que gracias a sus 22 consejeros podrá dirigir el proceso y que junto a Chile Vamos tiene el poder de instalar sus ideas en la próxima propuesta constitucional. Van a aparecer, digamos, siempre voces de dirigentes políticos de otros sectores que se sienten en la necesidad de estar desafiando, de estar planteando, digamos, inquietudes que de alguna manera hagan contrapuntos con nosotros. Pero la verdad, para nosotros tomamos con tal nivel de responsabilidad el trabajo que comienza el 7 de junio, que no nos desviamos en la atención y confiamos que esta se va a desarrollar de la mejor forma posible. El Partido Republicano incluso ya definió el nombre de la consejera que, de no mediar sorpresas, presidirá el Consejo Constitucional. Se trata de Dinoska Payauna, consejera electa en la primera mayoría en la región de Tarapacá. Tenemos que ser capaces de escuchar, conversar, discutir y construir un camino conjunto para lograr un marco constitucional que permita que Chile pueda en el futuro progresar en paz. Durante la tarde surgió otra información que involucra al Consejo y es que finalmente, al menos en primera instancia, el ente contará con los 51 integrantes electos. Esto porque el trícel no acogió la renuncia al cargo del exrepublicano Aldo Sangüesa. El consejero electo había tomado la decisión de no aceptar el puesto tras la acusación que en 2019 recibió por abuso sexual, caso por el que fue sobreseído. El trícel determinó que su petición no podía ser aceptada porque aún no era ungido, lo que lo obliga a asumir el próximo 7 de junio. Solo tras esa fecha podrá volver a presentar su renuncia, ahora, eso sí, como consejero constitucional. Ahora Cantando el himno nacional, los expertos del proceso constituyente concluyeron su labor. Estas son las imágenes. Claro, la comisión experta ya definió el anteproyecto constitucional y vamos a tomar contacto ahora con Josefa Budni, quien tiene los detalles. Josefa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Oigan, y les voy a contar un dato antes. Esto del himno nacional fue completamente improvisado. Fue el comisionado del Partido Socialista, Gabriel Osorio, quien comenzó a cantar y ahí el resto de los 23 comisionados lo siguieron y bueno, ahí ese fue el resultado. Salió bien solemne, muy a coro también. Para finalizar este último pleno, porque como ustedes decían, Chile ya tiene anteproyecto constitucional en tiempo récord, incluso un poco menos de tres meses, fue el tiempo que se tomó la comisión experta para tener listo este documento. Es un documento que consta de 14 capítulos, un poco más de 260 artículos y que el próximo miércoles 7 de junio se le entregará al Consejo Constitucional. Después de extensas jornadas, como se los comentaba, primero en las cuatro subcomisiones y luego posteriormente, estas últimas dos semanas en el Pleno, la comisión experta logró llegar a este resultado. Es un texto más o menos que, bueno, habla, por supuesto, de los principios constitucionales, deberes, lo que sería un nuevo sistema político, órganos autónomos del Estado, medio ambiente, entre otros. Todo eso resumido en 14 capítulos y como les decía, más de 260 artículos. Un trabajo también que tuvo acuerdo transversal, en que están todos más o menos de acuerdo. Es un trabajo satisfactorio para todos, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, e incluso muchos han dicho que nadie está 100% de acuerdo con este resultado y eso lo hace ser un texto, un anteproyecto constitucional que deja a todos más o menos conforme. Bueno, a la salida de este Pleno pudimos conversar con la mesa directiva, con Verónica Undurraga y el vicepresidente Sebastián Soto, quienes nos dieron también sus impresiones de lo que fue esta jornada y también estos últimos casi tres meses de trabajo. Pasemos a escuchar lo que fueron esas declaraciones. Que nos unió siempre un propósito común, redactar el mejor texto posible pensando en el Chile del futuro. Proponer al Consejo una constitución de consenso, una constitución que convoque, que no divida, una constitución que no sea de un partido, sino que aspire a ser el proyecto de constitución de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ese día darán sus discursos de cierre ya para el miércoles 7 de junio, entregarle esto al Consejo Constitucional, quienes ya de ahí en adelante hasta noviembre tendrán ese tiempo para poder concretar un proyecto de nueva constitución que en diciembre será plebiscitado por la ciudadanía. Coni, Iván. Se termina entonces en la primera parte de las tres que tiene el proceso en este segundo proceso constituyente. Josefa Bundig, muchas gracias. Muy buenas noches. Bien, y cambiamos de tema para mostrarles un registro que es inédito y que muestra el trayecto de los implicados en el asesinato y descuartizamiento de un joven colombiano ocurrido este fin de semana en Santiago y que permite a carabineros posicionar sujetos de interés. En las últimas horas, las personas fueron, tres personas, fueron detenidas por su eventual vinculación al crimen, quienes serán reformalizados la próxima semana. Si el domingo aparecieron restos humanos en Santiago, en tres días no solo se ha identificado a la víctima. Carabineros tienen nombres de presuntos autores. Aparecen puntos de interés, nueva información y registros. Este es un video inédito de quienes están vinculados al asesinato de John Grueso Vázquez o por lo menos de dejar sus partes regadas en Santiago. Justamente eso hicieron. Uno de ellos camina por calle Serrano hacia el sur con una caja de cartón acompañado de otro hombre. Toman un breve descanso en el camino para seguir avanzando y así aparece un tercero que a la distancia lo sigue hasta encontrarse. Los tres hombres continúan hasta cruzar la avenida Santa Isabel y dejar la caja en un bulto de basura a un costado de un edificio. Historia ya conocida, cinco horas más tarde, un hombre aparentemente en situación de calle encontró la cabeza del joven colombiano. Una hora después, otra persona salió desde una casona de calle Cóndor con un bolso. Envuelto en él estaban las piernas de la víctima. Su torso fue lo primero que se encontró en plena Alameda la madrugada del domingo. Estaban como buscando unas personas que mataron a otras y los no descuartizados, una cosa así. Contra el tiempo se buscan a él o los autores del crimen de John Grueso. El domingo, a horas de los hallazgos, Carabineros ingresó a la casona donde salió una persona con los restos humanos. La noche de este lunes hubo tres allanamientos en tres edificios, dos en Santiago y uno en Independencia. Hubo operativos importantes en el sector de Santiago Centro. Se allanaron cerca de siete casas, hay siete personas detenidas y por lo tanto hay una actividad del Estado que está a la altura de los delitos que se están cometiendo porque no queremos dejar ningún espacio en la impunidad. Sorpresa al día siguiente entre los vecinos de los departamentos por saber a quiénes andan buscando. Pasos que el OS9 sigue bastante cerca. Aquí en este edificio hay mucha gente rara. En el edificio donde uno vive que sean así. Eso es terrible, terrible de verdad, que necesitamos más autoridad. En la búsqueda de una persona de interés, Carabineros allanó estos tres departamentos. Siete personas fueron detenidas, cuatro de ellos quedaron en libertad y tres pasaron a control de detención. Fueron formalizados por los delitos de porte de arma prohibida, municiones y droga. Vinculados en la investigación, ahora falta por comprobar su real participación en el crimen. Por eso, el lunes serán reformalizados en esta causa ahora reservada. El lunes estaríamos ampliando o complementando esta formalización con los antecedentes que lleguen, cierto, del servicio médico legal y otras diligencias también que tenemos pendientes conjuntamente con el OS9 de Carabineros. Teorías hay varias, desde conflictos por arriendo o crimen organizado, niveles de violencia que autoridades preocupa. Pronto va a comenzar a funcionar un equipo integrado para la investigación de homicidios de las cuatro fiscalías regionales, que esas divisiones simplemente administrativas no sean un obstáculo para nuestras investigaciones y que no las ocupen como una ventaja estas redes criminales, no sé, esto para favorecer la impunidad. Cuando uno ataca el crimen organizado, lo que tiene que atacar justamente es el dinero, son las ganancias que se reciben. Verdaderas instituciones criminales que tienen entre sus delitos los homicidios, secuestros y extorsiones, por nombrar algunos. Organizaciones que generan ganancias multimillonarias y que las bandas logran ocultar, mezclando actividades lícitas con ilícitas. Por este tipo de agrupaciones es que hay preocupación y a la vez acción. No solo se han identificado operaciones del Tren de Aragua en Santiago, los Pulpos y Nueva Generación de Perú y los Espartanos de Colombia son foco de investigación por las policías, municipalidades y el Ministerio Público para avanzar en la desarticulación de estas bandas criminales en la capital. Es posible que ellos hayan encontrado ciertos lugares o ciertos barrios donde quizás hay un poco más de abandono, menos seguridad, o personas en mayor situación de vulnerabilidad o donde existe mayor consumo de explotación sexual de las personas víctimas de trato de tráfico inmigrante y por lo tanto se les facilita de algún modo ciertas operaciones. Pero también hay un trabajo reforzado de patrullaje preventivo por parte de carabineros, pero también de trabajo investigativo que se levanta en conjunto con la información que otorgan los municipios, que trabajan también los espacios organizados. Crimen organizado y sus consecuencias en la sociedad, tema urgente entre las autoridades. Carabineros tiene distintos puntos de interés como esta casa, desde donde salieron los restos de John Grueso, ahora una vivienda recuperada y en manos de una corredora de propiedades. Una vivienda completamente destruida, daños en otras tres y peligro de socavones son parte de las consecuencias que dejó la rotura de una matriz en Iquique. En total fueron más de 500 clientes los que se vieron afectados por cortes de agua en la zona. Pérdida total, las puertas, está todo flotando. Le rompieron todo, las ventanas. Dentro de la casa debe estar la cagada. Mira esta casa, desde esta casa, sí. Mediodía en Iquique y la fuerza del agua impactaba contra una vivienda ubicada en avenida proyectada con la tirana. Poco quedó del orden que había al interior de la casa de Hierco. Comedoras, pies y cocina y hacían cubiertas de barro con distintos objetos sacados de su lugar y repartidos por todas partes. Estaba estacionado acá, lo lanzó hacia atrás, le quebró los parabrisas. Por suerte nosotros no estábamos acá porque de hecho ni siquiera se puede acceder al segundo piso. Porque todo lo que estaba en el segundo piso voló hacia atrás. Fue la rotura de una matriz de agua potable la que provocó que la vivienda de Hierco quedara destruida. Al menos otras tres con daños. Y que incluso ocasionó que un colegio debiera suspender sus clases por la inundación. No, tuvimos la información primero preliminarmente de que había una filtración. Nosotros acudimos con nuestro equipo en el cual se generó después la rotura mayor. Estábamos justamente evaluando cuál es el origen de la filtración y se generó este evento mayor. Como digo, no tenemos un diagnóstico de cuál fue la causa. La preocupación de quienes se vieron afectados por la fuga de agua radica en qué ocurrirá tras esta situación. Ya que señalan tener temor a que se repite una historia que ellos ya conocen. La rotura de agua pasó por debajo de las casas. Ya entonces esto en su momento, en el año 2009, sucedió lo mismo. Y luego las casas tuvieron daños del tipo estructural. Bueno, esto no es primera vez que sucede. Por ahí por el 2008 hubo unos socavones también por gusto de las matrices de agua de agua altiplano. Se cayó toda la avenida proyectada llevando postes, vehículos, más o menos unos 30 metros para abajo. En total fueron más de 600 clientes los que se vieron afectados por cortes de agua en la zona. Algo que las autoridades miran de cerca. Tenemos que cumplir con nuestro rol, que es el rol de fiscalizar que ellos lleguen con todos los recursos, personas, todo lo necesario para que en el menor tiempo técnicamente factible puedan solucionar y reparar este daño. Debido a la potencia del agua, incluso se generó un socavón de 50 metros de extensión y 3 de profundidad. Al cierre de esta nota, aún sectores de Iquique continuaban sin agua debido a esta emergencia. Coordinaba la llegada de mujeres a Chile para ser explotadas sexualmente. Mostraba armas y ostentaba lujos en diversas publicaciones en redes sociales. Y se ofrecía como gancho sexual para captar clientes. Era el ron de Mari Colmenares, una de las líderes de una célula del tren de Aragua que se dedicaba a la trata de personas en Concepción. Este martes, nueve de sus integrantes quedaron en prisión preventiva. Era parte de la vida que María Emilia Colmenares mostraba a través de sus redes sociales. La mujer venezolana vivía en Concepción. Lo que pocos sabían era que estaba a la cabeza de una red de explotación de mujeres que, según la Fiscalía, operaba al menos desde 2022. Fue una serie de allanamientos y seguimientos los que han permitido conocer detalles de la operación de esta célula del tren de Aragua. Entre estos, escuchas telefónicas que dan cuenta de la participación de Mari en la organización. La joven llevaba una vida de lujos y así lo mostraba en sus redes sociales. En TikTok ostentaba sus adquisiciones en exclusivas tiendas e incluso se le veía manipulando una pistola Glock. Tenía un rol de coordinación. Según la Fiscalía, acompañaba a las víctimas a comprar lencería y maquillaje. Pero también actuaba como gancho para capturar clientes en páginas de servicios sexuales. Así, al menos, lo revela esta interceptación a su pareja, Luis Franco Ceballos. Me tocó hasta crear una publicación falsa a mano con las fotos de mi mujer. Y hablan, y hablan, y hablan. Y cuando llegan a atenderse, como ven que no es la chama. No, no, no. Y salen y se van. Mari Colmenares y Luis Franco eran los líderes de la banda. Según la investigación, tenían vínculos directos con Carlitos Naik, prófugo por el asesinato del suboficial mayor Daniel Palma. Este último fue captado en otra interceptación telefónica cuando preparaba la llegada de una mujer desde el norte de Chile a Concepción. ¿Me compraste de dónde a dónde? De Iquique, Santiago. ¿Está hoy? Sí. La 18.45. 40.900. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. Que la garfa ahora calice de ser la mujer que se descargó el teléfono y que la agende una cita para las uñas en la deliana. Según la investigación, Carlos Cortés también ayudaba a reclutar mujeres en Venezuela, como se ve en esta publicación. Actualmente está prófugo, pero los antecedentes los indican como miembro activo del esquema delictivo que encabezaban Mari Colmenares y Luis Felipe Franco. Las organizaciones criminales extranjeras y nacionales se han ido tomando un poco el horizonte de investigación nuestro y entonces eso hace que tengamos que trabajar de otra manera y, entre otras cosas, acostumbrarnos a que los tiempos de investigación son mayores. En este caso, la investigación fue de un año y derivó en la desarticulación de esta célula del tren de Aragua. Dieciséis allanamientos permitieron detener a diez de sus miembros, incluidos sus dos líderes. Hoy todos están formalizados por los delitos de trata de personas, tráfico de droga y porte de arma y municiones. Existen antecedentes a la carpeta investigativa de personas que declararon en calidad de testigo que ejercían el servicio sexual y que básicamente dan cuenta de circunstancias de empleabilidad desde ese punto de vista, sin ningún tipo de trabajo forzoso, de alguna explotación o circunstancias de dominio o situación de dominio. Efectivamente, ronda la organización, el nombre de la organización, algunas características en el modo de actuar, pero para hacer afirmaciones categóricas yo creo que tenemos que avanzar más investigativamente. Finalmente, tras la audiencia que se extendió por dos jornadas, la justicia decretó la medida cautelar de prisión preventiva para nueve de los diez imputados, incluidos sus cabecillas Luis Franco y Mari Colmenares. La prisión preventiva es la única medida cautelar que permite entonces asegurar la seguridad de la sociedad. Una de las mujeres detenidas por la PDI quedó en libertad y con arresto domiciliario total. Se le imputaba porte de arma de fuego, delito que no se pudo acreditar durante la formalización de cargos. Lo que el tribunal determinó es que con los antecedentes puestos el día de hoy por el Ministerio Público no se podía acreditar que ella había participado en el delito de posesión de arma de fuego. La justicia fijó el plazo de investigación en seis meses. Aún habrían diligencias pendientes y miembros de esta banda que cuentan con órdenes de detención, como Carlitos Naik, buscado por esta causa relacionada a la trata de mujeres y también por la indagatoria que sustenta la Fiscalía Metropolitana por su participación en el crimen del suboficial mayor, Daniel Palma. Por noveno trimestre consecutivo, las ISAPRES registraron pérdidas que en su conjunto superaron los 3.000 millones de pesos. Bueno, la crisis del sector también está golpeando a los médicos, pues el 60% de los profesionales reporta retrasos en sus pagos según las cifras del Colegio Médico. Nuevo cara a cara entre la Ministra de Salud y el presidente de las ISAPRES es que nuevamente ambas partes coincidieron en el Senado en el marco de la tramitación de la ley corta que empuja al gobierno para cumplir el fallo de la Corte Suprema. Uno de los invitados al Congreso fue el presidente del Colegio Médico, quien alertó que la crisis que enfrenta el sector privado está generando que al menos un 60% de los profesionales de la salud hoy presenta atrasos en el pago de sus honorarios. Hay lugares donde los pagos a los prestadores individuales pueden ser mayores de 5 o 6 meses, incluso mucho más. Eso es importante y por eso mismo nosotros creemos que eso hay que acelerarlo justamente para garantizar la continuidad de atención de los pacientes y a su vez también asegurar el funcionamiento de muchos centros médicos. Un estudio preliminar del gremio asegura que la deuda total del sector privado a los médicos asciende a unos 250.000 millones de pesos. Por ello, el tema será analizado en una sesión especial de la Comisión de Salud del Senado. Cifra que le pedimos a la ISAPES que para el lunes, que se van a precisar todos los métodos de cálculo, la valide si está nacido o no. Sería una cifra cuantiosa y sería equivalente a la mitad de la deuda con las clínicas, solo en este caso con médicos. Intenso debate que se da justo cuando la Superintendencia de Salud deportó un noveno trimestre consecutivo de pérdidas para las ISAPES, esta vez por 3.389 millones de pesos. Las pérdidas fueron encabezadas por Cruz Blanca, seguida por Van Médica, Esencial, Colmena y Con Salud. En la otra vereda, solo las ISAPES Nueva Más Vida y Vida 3 registraron números azules al inicio del año. La situación de por sí es una situación complicada y las cifras que ha planteado la Superintendencia de Salud son cifras que no coinciden, que no calzan con el funcionamiento normal del sistema y por lo tanto no son abordables. Tanto en una situación de normalidad como en una situación hoy día con un déficit, aunque sea menor este año, pero con un déficit. Debate que ahora se centra de lleno en el Congreso, luego que este lunes, en sesión extraordinaria, la Corte Suprema decidiera no pronunciarse respecto a la reforma constitucional impulsada por senadores de oposición y solo realizará ajustes de forma a la ley corta del gobierno. Esto afecta no solamente a los 3 millones de chilenos que son beneficiarios del sistema ISAPES, sino también afecta a 6 millones de chilenos que estando en FONASA se atienden por libre elección en el sistema privado. Se va a producir un colapso, el colapso ya se está produciendo y por lo tanto hay que dejar las diferencias de lado, lo conversamos hoy día con la Ministra de Salud, sentarse a conversar, llegar a un acuerdo. Acá lo importante es que estamos en un Estado de Derecho y el fallo de la Corte Suprema se debe cumplir, como lo dijo ayer la vocera, y hay 6 meses para llegar a este acuerdo de cumplimiento. Durante esta jornada, la Cámara de Diputados acogió a tramitación un tercer proyecto, ahora impulsado por un grupo transversal de parlamentarios que facultaría a las ISAPES a devolver los cobros en exceso mediante acciones o bonos para así cumplir este fallo de la Corte Suprema que por semanas ha agitado las aguas. El Ministerio Público confirmó que los restos humanos encontrados en Lirquén corresponden a Renata Rosas, la joven malabarista que desapareció el pasado 6 de mayo. La última vez que se le vio con vida fue en un mirador a solo metros del lugar del hallazgo. Fueron semanas de movilizaciones y de intensa búsqueda para dar con el paradero de Renata. El pasado sábado 6 de mayo salió de su casa en Penco y nunca más regresó. La única información que manejaba su familia es que la joven de 20 años se habría reunido con un hombre en el mirador de Lirquén. Hay un testigo que lo ve subirse a la micro con él y se bajan en el mirador y ahí se pierde el rastro, ahí se pierde el rastro, ahí se pierde el rastro del teléfono y ahí se pierde todo. El caballero que ve que se bajan y suben a la huasca. Esa persona se identificaba pero supuestamente esa persona después se separó de ahí de la Renata y nunca más ahí se supo de ella. Fue precisamente a solo metros del mirador donde la habrían visto por última vez, donde aparecieron los restos de un cuerpo el pasado jueves 25 de mayo a un costado de la ruta que une Penco con Tomé. Se encontró un tronco, parte superior de un tronco, cráneo y restos de vestimentas. Son restos que cayeron del cerro, por lo tanto se presume que podrían haber otras evidencias arriba que todavía se estaban buscando. Pero nada se sabía aún de Renata. Amigos de la joven protestaban en el acceso a la Fiscalía Local de Concepción exigiendo información y justicia. El día siguiente del hallazgo aparecieron partes de vestimentas y otros restos suficiente para confirmar que se trataba de un cuerpo femenino. A los trabajos de búsqueda se sumó un equipo de antropología forense del servicio médico legal. Este martes la Fiscalía acreditó que los restos encontrados en el sitio del suceso corresponden a Renata Rosa Saez. Eso se estableció a través de un peritaje químico de ADN en el cual se cruzó la información con una muestra de la madre. Las diligencias periciales y policiales continúan por parte de la PDI y el servicio médico legal. Aún falta determinar la causa de muerte y esclarecer si hubo o no intervención de terceros. Estamos a la espera del informe que emita el servicio médico legal de tal manera de conocer si efectivamente hubo participación de terceros en este hecho grave de violencia que condenamos absolutamente como institución. Mientras sus amigos, conocidos y quienes quisieron sumarse la recordaron en esta velatón en la plaza de tribunales de Concepción. ¿Qué pasó con Renata? ¿En qué circunstancias falleció eso? Las dudas que deberá aclarar la investigación. Lo único concreto es que los restos encontrados en las cercanías del mirador del Irquén corresponden a la joven malabarista. Mientras el gobierno de Bukele destaca la cifra de 365 días sin homicidios, en El Salvador, una ONG de Derechos Humanos reportó también en un año 139 muertes bajo custodia de agentes del Estado en ese país. Una cifra que aumenta a 160 con un mes adicional. El régimen de cárceles salvadoreñas sigue en la mira de las organizaciones internacionales. El 16 de mayo, un policía fue asesinado por pandilleros en el norte del país. Esa misma noche, 5.000 soldados y 500 policías cercaron todo un municipio para atrapar a los responsables. El despliegue de las fuerzas policiales del gobierno de El Salvador es motivo de atención en Latinoamérica y el mundo. Para algunos, un plan ejemplificador de cómo atacar las pandillas. Para otros, un ejemplo flagrante de violaciones a los derechos humanos. El mandatario Nayib Bukele ha mostrado las cárceles con orgullo. Sin embargo, la Organización Humanitaria Cristosal afirmó haber identificado patrones de muertes por tortura luego de encontrar cadáveres con hematomas y heridas en estos recintos penitenciarios. Desde el 27 de marzo de 2022 al 27 de marzo de 2023, Cristosal ha documentado 139 personas que han muerto bajo custodia estatal. Aclaro que esto no significa que solo ellos han muerto, porque precisamente hay testimonios y evidencia que muchos han sido enterrados en fosas comunes. Según el gobierno salvadoreño, el pasado 11 de mayo cumplieron 365 días sin homicidios en el país. Y todo gracias a la creación de cárceles de máxima seguridad y de su estado de excepción. El caso de El Salvador no hay que olvidar. Tenía algo así como 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, haciéndolo el país más peligroso de todo el mundo. Y durante el periodo Bukele esa cifra disminuyó algo así como 7,8. Lo que es evidentemente desde el punto de vista de las puras cifras un éxito absolutamente rotundo. Pero es un éxito que viene aparejado con acusaciones de ONG y de ONG, digamos, internacionales. La organización Cristosal afirma que en mayo el número de muertos en manos del estado aumentó a 160, de los cuales un 46,3% son personas entre 18 y 38 años. El documento afirma que se realizan torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en los recintos de reclusión. Algunos cuerpos tenían heridas realizadas por objetos cortopunzantes, señales de extrangulación e incluso ahorcamientos. Desde el estado de excepción, decenas de familiares de los detenidos han salido a protestar en contra del régimen, donde se estima que se han encarcelado al menos 5.000 inocentes. Sin embargo, según las estadísticas que entrega el gobierno, Bukele es apoyado por una amplia mayoría, asegurando que hasta marzo de este año su aprobación era de un 90%. El Salvador, que por tantos años fue de las pandillas, al fin es nuestro. Pero los salvadoreños que han vivido durante décadas con violencia, con pandillas, con extorsión, con homicidios por doquier, con mutilaciones, con decapitaciones, en fin, pareciera ser de que los éxitos de Bukele van muy por encima de cualesquiera que sea el valor que le entregan a principios abstractos como la democracia, como los derechos humanos. Medidas radicales contra las pandillas que Bukele celebra, pero que generan dudas al surgir investigaciones como las de Cristóbal. Aún hay voces que se han levantado contra el régimen para remarcar que quienes están en las ahora temidas cárceles salvadoreñas, en algunos casos, no habrían cometido delito alguno. El despelle y el acoplamiento de la nave Zhengzhou-16 de la Agencia Espacial China fueron un éxito. Misión que puso a más tripulantes en la estación Tiangong, que orbita a más de 400 kilómetros de la Tierra. La nave llevó tres taikonautas, uno de ellos el primer civil chino en llegar al espacio. Abrazos y aplausos para un nuevo hito en la carrera espacial china. Foto para inmortalizar el momento. Por un lado, quienes ya llevaban seis meses en el llamado Palacio Celestial, Tiangong, la estación del gigante asiático a 425 kilómetros de nuestro planeta. Por otro, los tripulantes de la nave Zhengzhou-16, que se acopló con éxito. El proceso para terminar en esto había partido seis horas y media antes del despegue. Anuncio que la misión de lanzamiento de la nave espacial tripulada Zhengzhou-16 fue todo un éxito. En China han denominado a sus exploradores espaciales como taikonautas. Un neologismo que incluye el término taikong, que significa justamente espacio. Un lugar al que querían llegar sí o sí, pese a la negativa de Estados Unidos, de incluirlos en la Estación Espacial Internacional. Además, uno de los taikonautas es el primer civil chino en una misión así. Todos los anteriores habían sido miembros del Ejército Popular de Liberación. Es un profesor de aeronáutica y astronáutica. Esto es un hito también, porque abre las puertas a que nuevos científicos puedan participar de las misiones chinas. Tiangong tiene casi una cuarta parte del tamaño de la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional pesa 90 toneladas y se prevé una vida útil de al menos 10 años. La Estación Espacial Internacional está enormita desde 1998, o sea, mucho tiempo. Y ha alargado su vida útil también muchas veces. La Estación Espacial China podría convertirse en la única estación espacial en órbita, en el caso que la Estación Espacial Internacional se retire. La ambición espacial de China es tan grande como su territorio en el planeta. Sueños que se han intensificado bajo el mandato de Xi Jinping y que prometen ya una misión tripulada a la Luna para antes de 2030. Y si usted alguna vez siente que su trabajo no tiene mucho sentido, espere escuchar parte de los objetivos de este equipo. Deberán, entre otras tareas, estudiar fenómenos cuánticos, verificar la relatividad general y los orígenes de la vida. A través de drones, Moscú fue atacado vía aérea, en lo que Vladimir Putin calificó como un acto terrorista. Ucrania asegura que no envió este armamento, cuya gran ventaja es que puede ser digitado a más de 2 kilómetros, 2.000 kilómetros de distancia. El ataque dio la vuelta al mundo porque provocó explosiones en el corazón de Rusia. En Moscú sonó la sirena de los bombardeos y en cosas de segundos el humo y el fuego fueron la señal de que los objetivos habían sido alcanzados, desatando el pánico en una ciudad que hasta ahora parecía estar lejos de la guerra. El régimen de Kiev ha elegido un camino diferente, el camino de los intentos de intimidar a Rusia, a los ciudadanos rusos y los ataques a edificios residenciales. Esto es, por supuesto, una clara señal de actividades terroristas. No importa lo que digamos, siempre buscarán a los culpables en Rusia. La defensa rusa asegura que fue un ataque terrorista en el que se interceptaron ocho drones enemigos. Cinco fueron derribados y tres alcanzaron a ser desviados, impactando en viejos edificios donde dos personas resultaron heridas. Lo veo un poco difícil que sean drones de Ucrania. Primero, no se sabe que tengan la capacidad. Segundo, serían drones refaccionados rusos. Y tercero, creo yo, como se está analizando, ya se decidió la posibilidad de entregar F-16 a Ucrania con la sola restricción política de que no ingresara sobre territorio ruso. Y dificulta un poco que justo en este momento Ucrania esté avanzando hacia territorio ruso. Drones tipo kamikaze han marcado el combate entre Kiev y Moscú. En nada se parecen a los dispositivos que ya nos son familiares y vemos permanentemente en los cielos. Ucrania posee unos viejos y pesados armatostes turcos y otros de fabricación norteamericana. Rusia, en cambio, utiliza el Cheihid-136, un arma con alas delta y de gran poder destructivo. Vuela utilizando unas pequeñas hélices y tiene la capacidad de viajar hasta 2.500 kilómetros para golpear a su objetivo. Son básicamente aviones a control remoto. Por lo tanto, el drone es extremadamente útil, es extremadamente importante, pero debe ser considerado más una munición que un dispositivo técnico de alta complejidad que sea recuperable. Porque sus tasas de pérdida, sobre todo los micro drones, es gigantesca. Los drones militares aparecieron en los años 60, cuando el mundo miraba con asombro la guerra de Vietnam. Los que se utilizan ahora son aún más sofisticados, tienen un largo que supera los 3 metros, pesan casi 200 kilos y su valor asciende a unos 15 millones de pesos chilenos. El problema central que tienen los drones es que son muy fáciles de destruir una vez que se han detectado las frecuencias a través de los cuales funcionan sus sistemas de comunicación. El drone necesita recibir órdenes desde un puesto de control. Utilizan frecuencias de UHF, VHF, de comunicaciones regulares. Y apenas el enemigo logra detectar el rango específico de frecuencia en que funciona un drone determinado, se los puede interferir. En nuestro país, las fuerzas armadas también utilizan drones, pero carecen de armamento. La FACH tiene el Hermes 900, un avión no tripulado, que de ala a ala mide 15 metros y que es fundamental para labores de monitoreo y exploración. Se estima que Rusia no posee una gran cantidad de estos drones kamikaze y en muy pocos días debería comenzar a utilizar otro tipo de armamento. Frecuentemente los distintos organismos públicos, servicios de salud o municipios deben comprar pasajes aéreos para el ejercicio de sus funciones. Las compras de pasajes se conservan prácticamente todos los días hábiles en el año. El Estado posee un mecanismo para realizar este tipo de compras. Se calculó como un ahorro de hasta un 30%, pero ¿se están comprando realmente los más baratos? Efectivamente nos vemos obligados directamente a una municipalidad a comprarle el más caro. Pero uno podría decir que se aproximaba a una especie de monopolio validado por la normativa vigente. Todo el aparataje estatal realiza este tipo de compras y la ley obliga a usar los recursos públicos de manera eficiente. Si hay algo que esté obligando a la gente a comprar pasajes más caros que lo necesario, estamos usando mal las platas del Estado. ¿Cómo funciona la compra de pasajes aéreos por parte del Estado? En 2021, una agencia de viajes se adjudicó la licitación de la plataforma a la que distintas entidades públicas pueden acceder para comprar pasajes aéreos. La idea es ofrecer una alternativa más económica para el Estado. Claro, pero diferentes organismos públicos afirman que la práctica es lo contrario. Municipios, por ejemplo, aseguran que al ser el único frente en el mercado público, no hay opciones para evaluar un mejor precio. El informe 24 es de Joaquín Lavín y Luis Soto. Por estos días, la fiebre por las ofertas electrónicas crece a un clic. Y quizás usted esté pensando en algún viaje. Siempre al mejor precio, nadie quiere pagar de más. Sobre todo si son viajes que hay que hacer sí o sí, como ocurre en entidades públicas, inspecciones en terreno, seminarios, ceremonias protocolares o traslados de pacientes. Los motivos por los que requieren comprar pasajes aéreos son diversos. Para una persona común, las formas de cotizar son diversas. Pero los organismos públicos deben seguir ciertas condiciones. ¿Se está eligiendo la mejor oferta disponible? La Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, reúne a más de 100 comunas de todo el país. Desde la entidad, aseguran que la plataforma de compras públicas no necesariamente es la alternativa más barata. El convenio marco, lamentablemente, muchas veces es más caro que un pasaje común y corriente comprado por una persona normal. Aquí estamos fallando como Estado. Plantean que se trata de un problema transversal que deben sortear todos los municipios. Hemos encontrado diferencias desde 20%, 30%, 40% hasta 50% más caro comprar por convenio marco que comprando en el mercado sin convenio marco. Aseguran sentirse obligados a comprar la alternativa más cara. Por eso muchos municipios recurren a otras figuras administrativas para adquirir pasajes más baratos. Muchas veces tenemos que decidir para ahorrar y que sea más barato la compra de ese pasaje, decirle al funcionario que va a viajar o a la autoridad que va a viajar que compre su pasaje y nosotros devolverle a través del viático porque es más barato. Es raro que el Estado, que es uno de los grandes usuarios de pasaje, que tiene una gran capacidad de negociación para conseguir precios más baratos, no tenga los precios más baratos del mercado. En su mayoría las compras de pasaje se realizan a través del convenio marco. Es una plataforma en la que distintas entidades públicas pueden acceder a un catálogo de proveedores que ofrecen ciertos servicios para el Estado. Lo mismo ocurre en la venta de pasajes aéreos. Hemos observado que el convenio marco tiene debilidades que hacen que algunos parámetros, por ejemplo parámetros de eficiencia del gasto y de transparencia, se vean un poco limitados. ¿Cuántas instituciones o cuántas personas deben pagar más solamente por comprar el convenio marco? Es muy injusto y es un porcentaje muy alto. El actual convenio marco fue licitado en octubre de 2021 para todos los organismos que adquieren bienes o servicios a través del portal de compras públicas. Aunque debería tratarse de un catálogo, solo hay un oferente en el ítem Agencia de Viajes Corporativos. Se trata de la empresa Turavión que se adjudicó la licitación. El hecho de que tú tengas como institución, o hablemos del Estado en general, tenga solamente una posibilidad de contratación a través de un oferente para este tipo de rubro, es complejo a lo menos a la hora de evaluar el costo que eso puede significar, el no tener más alternativas. La empresa estuvo vinculada al milí Cogate en una de las aristas del caso, en la que oficiales del Ejército solicitaban cotizaciones con precios mayores a los reales para luego solicitar devoluciones o utilizar el dinero sobrante en viajes personales. Esta agencia es la única opción disponible para los organismos públicos que deseen comprar pasajes a través de este mecanismo. Debe aumentar la cantidad de oferentes, porque hoy día hay un monopolio. Segundo, lo que tenemos que hacer es terminar con la burocracia del Estado. Tenemos que regularizar y armar una alternativa en donde permita que estén a precio mercado y no sobre. Incluso Contraloría realizó observaciones al respecto. En la licitación del convenio marco no había un catálogo como tal al existir un solo oferente. En un dictamen de marzo de este año señaló lo siguiente. El pliego de condiciones que reguló la licitación del convenio marco no se ajustó a la normativa que rige este tipo de contrataciones. La Dirección de Compras y Contratación Pública deberá adoptar las medidas pertinentes para que esta situación no se reitere en lo sucesivo, debiendo establecer en las respectivas fases que la adjudicación se efectuará a más de un proveedor. Como cualquier persona que cotiza pasajes en línea, hicimos realizar un sencillo ejercicio para ver si es que existen diferencias entre el precio de pasajes comprados a través de convenio marco con una cotización directa en los sitios web de las aerolíneas. Tomamos como referencia la orden de compra de una institución pública que adquirió un pasaje Santiago Punta Arenas por 235.633 pesos. La primera aerolínea que realizamos ofrece el pasaje por 206.354, lo que habría significado un ahorro del 13%. En la otra empresa que entrega el servicio, el sistema arroja el pasaje por 155.244, o sea, un 34% más barato. Cabe destacar que en ambas cotizaciones seleccionamos la opción que incluye equipaje de bodega, la que por cierto es la más cara. Además, nuestra cotización fue con una anticipación menor a la compra realizada por el organismo público. Y aún así, obtuvimos precios menores a la orden que aparece en el portal de Chile Compra. El único criterio debería ser el precio. Si yo quiero viajar a tal lugar, tengo que comprar el pasaje más barato, acreditar que es el pasaje más barato, más económico. El hecho de que sea por compras públicas, por un sistema, si es más caro, es completamente absurdo, no tiene ningún sentido y es algo que hay que corregir e investigar por qué está pasando así. La actual licitación del convenio marco promete un ahorro entre 10 y el 30% del valor total de pasajes aéreos. Tiene ciertas condiciones, el ticket adquirido debe corresponder siempre a la combinación más barata y hasta antes de 2021, las propias líneas aéreas eran parte del catálogo de proveedores. Eso cambió en el actual convenio, en donde solo una agencia de viajes se adjudicó este beneficio. Los proveedores cuando se presentan al convenio marco, como saben que esta tarifa va a ser fija, va a ser un poco rígida, ellos incorporan el costo que eso significa a esa tarifa. O sea, vale decir, le incorporan un costo adicional a los precios de mercado porque saben que si en algún momento el mercado está muy por encima de ese valor, ellos no pueden pedir una tarifa mayor. Hay casos especiales en los que comprar pasajes es una obligación, lejos de un viaje de placer. En el Hospital Clínico de Magallanes lo hacen prácticamente todos los días. A la fecha llevan más de 135 millones de pesos en gastos relacionados a esta materia. Principalmente pacientes, lo que trasladamos son pacientes que van a controles o a procedimientos que no están dentro de la canasta de prestaciones del Hospital Clínico de Magallanes. Principalmente los traslados son a Santiago y Valdivia. En lo que va de este año han trasladado a 450 personas, incluyendo pacientes y sus acompañantes. En toda compra estamos obligados a hacer el mejor uso y más eficiente uso de los recursos para que así haya disponibilidad para los imponderables que hay en cada momento. Esto es un hospital y siempre cuando se requiere algo, si bien hay un presupuesto, hay que adquirirlo porque es para la solución a un paciente. Desde el recinto asistencial advierten que por cada pasaje que adquieren a través del convenio marco, hay una diferencia promedio de 7 mil pesos más en comparación a una compra directa por aerolínea. Montos que parecen menores, pero que multiplicados por la gran demanda del hospital requieren una administración eficiente. Siempre hay que estar intentando optimizar los recursos. En este caso básicamente lo que se hace es verificar que corresponda el traslado, que ver la alternativa siempre de dar la solución dentro del establecimiento y no tener que trasladar al paciente ya que esto no solo tiene un costo financiero. El costo transaccional que significa contratar a través de la agencia es bastante más oneroso y eso, insisto, atenta contra la eficiencia del gasto. En un segundo ejercicio tomamos como referencia un pasaje Santiago Temuco comprado por una subsecretaría. El monto total a pagar fue de 166 mil 915 pesos. Nuestra primera cotización nos da un monto de 106 mil 36 pesos, 60 mil pesos más barato, alrededor de un 37% menos. En otra aerolínea el pasaje cuesta 93 mil 724, lo que habría significado un ahorro del 44%. La única razón para que pueda existir y se justifique que haya un solo oferente es que garantizadamente dé los mejores precios en comparación a todas las demás por un cierta época de tiempo. Garantizado. Si es así, se justifica. Pero si hacemos la comparación y vemos que hay otros sistemas que dan pasajes más baratos, no tiene ningún sentido y algo que está mal hecho, hay que corregirlo. ¿Cuánto ha ganado la agencia Turavión tras adjudicarse el convenio marco? Según datos de Fundación Observatorio Fiscal, obtenidos del portal de datos abiertos del Estado, la empresa recibió durante 2022 órdenes de compra por más de 31 mil millones de pesos, lo que les ha significado ingresos cercanos a los 10 mil millones, casi 27 veces más de lo que facturaban antes de la pandemia. Concentrar muchas compras en un rubro, en un solo proveedor, es un mal indicador para el sistema de compra en general. No es positivo mirándolo hacia afuera, en términos de transparencia. Todos los grandes contratos donde hay miles de operaciones se prestan para corrupción, pero sobre todo se prestan para sospecha, para sospecha de corrupción. Por eso es muy importante aclarar bien, mostrar claramente qué se cobra, por qué, qué justifica las diferencias de precios. Intentamos contactar a Turavión para consultar sobre su oferta de tickets para instituciones públicas, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Desde Chile Compras no estuvieron disponibles para una entrevista, pero por escrito respondieron que mediante este mecanismo, el comprador público tendría a la vista la oferta de todas las aerolíneas disponibles con el fin de evaluar lo más conveniente en precio, fechas y horarios. Las instrucciones presidenciales de austeridad y de la Ley de Presupuestos implicaron que se licitara un nuevo modelo con un comprador de precios que permita a los organismos revisar los mejores precios y adquirir en línea de precios de mercado todas las tarifas disponibles en el mercado de aerolíneas. Se obtienen así ahorros para el Estado en la compra de pasajes aéreos por parte de los organismos públicos y se cuenta con la trazabilidad necesaria para verificar el buen cumplimiento de las instrucciones de eficiencia y probidad. La licitación contempla que Turavión solo recibe 3.000 pesos de comisión por pasaje, pero distintos municipios insisten en que el precio final es mayor. Costos que preocupan a diversos organismos públicos, que a diferencia de usuarios buscando ofertas de pasajes en Internet, solo tienen una alternativa para cotizar el traslado de sus funcionarios. En el informe 24 de Luis Soto y Joaquín Lave, ahora se lo corrijo porque le había cambiado el apellido. Vamos ahora con otras informaciones. En más de 130% ha aumentado la venta de vehículos híbridos y eléctricos en Chile en los primeros cuatro meses de este año. Con el fin de masificar una tecnología que aún es de alto costo, el Congreso pidió al gobierno que existan incentivos permanentes para que los consumidores opten por este tipo de vehículos. Son silenciosos y los menos contaminantes porque ocupan energía limpia. Los autos de baja emisión o híbridos junto con los autos eléctricos se han vuelto la apuesta de un futuro más sustentable a la hora de conducir y que cada día captan más el interés de los consumidores chilenos. En general, según datos oficiales, en Chile ha aumentado en un 136% la venta de autos eléctricos. Se ha visto menos afectada que la venta de vehículos convencionales. Ahora sigue siendo un mercado pequeño y restringido. Restringido pero en crecimiento. La venta de automóviles eléctricos y de baja emisión representa cerca de un 2% de la venta de todos los automóviles en Chile. Para seguir impulsando este mercado, el Congreso acordó pedir al Ejecutivo que se impulsen acciones en materia de fomento de la electromovilidad, tales como incentivos tributarios permanentes para quienes utilicen este tipo de vehículos. Al igual como existen impuestos verdes, el que contamina paga, que existen también incentivos tributarios para utilizar medios de transporte no contaminantes como la electromovilidad. Creemos nosotros que a través de una ley complementaria lo que buscamos es crear incentivos como por ejemplo liberar respecto del paso de pago, como por ejemplo los TAC, ampliar los beneficios en materia de permisos de circulación. Pero el principal problema para quienes quieren conducir uno de estos vehículos es el costo, que es aún más alto que el de los automóviles convencionales. ¿Por qué decidirse entonces por uno movido por energía limpia? La respuesta está en la mantención de largo plazo. El eléctrico que tiene generalmente un precio menos atractivo de inicio, tú vas ahorrando sistemáticamente a través del tiempo porque tiene menos mantenciones, tiene menos piezas móviles, por lo tanto tiene menos desgaste. Es un auto que en términos de mantenciones es muy barato. Por lo tanto, tú tienes que hacer un ejercicio distinto a cuando sales a cotizar un auto tradicional versus un auto eléctrico. Ese mismo argumento es parte de la apuesta que han hecho marcas como Hyundai. Su nuevo modelo, IONIQ 5, recién lanzado en Chile, es 100% eléctrico. Parte de su interior está fabricado con materiales reciclados y su vida útil puede extenderse. La tecnología que tiene la batería de IONIQ 5, realmente después de 10 años usando el vehículo todos los días, va a conservar más del 80% de su capacidad. Entonces la vida útil del vehículo va a depender realmente de muchos otros factores, qué tanto lo usas y demás, pero incluso le podrías cambiar la batería en el futuro y volver a tener el 100% de la duración o de la capacidad de la batería. Su precio se ubicará entre 40 y 65 millones de pesos dependiendo del equipamiento. Una alternativa más económica la ofrecerá Voltera en septiembre de este año. El Maple 60S estará disponible desde los 25 millones de pesos y se convertirá en el auto eléctrico más barato que se venda en Chile. Opciones para un mercado que no para de crecer y que pese a la crisis económica avanza sobre ruedas. En su segundo día, el Cyber Day acumula una serie de reclamos ante el CERNAC por motivos como falta de stop o falsas ofertas. Ante esto, en 24horas.cl le contamos cómo reclamar formalmente un producto o servicio ofertado en este evento comercial. Ya, hay que decir eso, sí que son un poquito más de un centenar de reclamos frente a los casi, no sé, ¿cuántos van ya de millones de dólares? 200 millones de dólares en el primer día cerrado. Vamos a ver el balance mañana. Y quedan dos todavía, completo. Termina las noticias, pero antes de despedirnos recordamos que este jueves regreso un clásico a las pantallas de TVN. El recordado programa Enigma, que aborda casos policiales aún sin resolver, llega con nuevos capítulos de alto impacto en nuestra sociedad, incorporando declaraciones de los verdaderos protagonistas y recreaciones. Nos despedimos, pero dejamos con un adelanto de lo que vamos a ver en algunos minutos más. Buenas noches. Los casos policiales que impactaron a todo el país y para los cuales aún no existe una respuesta. ¡Asesino, no fuertes! En una nueva temporada de Enigma. Jueves, 22.35 horas en TVN. Jueves, 22.35 horas en TVN.